Múltiples actividades y reconocimientos a trabajadores del sector se han realizado en Cienfuegos previo a la segunda conferencia nacional del sindicato que les agrupa. Ahora mismo nos quedan dos conferencias municipales, la del municipio de Cruce que se va a realizar el día 18 de julio y la conferencia del municipio Cienfuegos, un municipio grande, varias instituciones ahí provinciales van a estar asistiendo también con sus delegados e invitados que se va a realizar el día 21 de julio. Y el 28 de julio tenemos nuestra conferencia provincial, abordamos el tema sobre todo de los indicadores de eficiencia tanto financieros como de aporte a la patria, abordamos los asuntos relacionados con la NIR que hoy mismo tenemos nuestro centro de electromedicina, vanguardia también con muchos de nuestros electromédicos con innovaciones importantes a nuestro sector y también estamos revisando el asunto relacionado con la NIR. Queremos llevar una gran representación de trabajadores también destacados por todos los centros tanto municipales, vuelvo y repito, como provinciales que han tenido por supuesto también trayectoria laboral y demás compañeros que han sido condecorados en algunos de su trayectoria laboral con medallas Jesús Menéndez, Lázaro Peña y bueno en eso estamos nuestro sector enfrascado sobre todo que nos salga bien ese día la conferencia provincial. Así se prepara el gremio rumbo al conclave que se efectuará en la capital cubana donde trabajadores de la salud en representación de sus colectivos analizarán temas de vital importancia en la prestación de los servicios al pueblo. Mayelin del Sol, Notisur